Odio No te has volado de mi Sin darte cuenta poder Que con locura de amado Ya no te puedo aguantar Porque me engañas con otro Y no te quiero ver más Pero algún día pagará Todo el daño que me hiciste Con el fuego que te quise No lo quiero ni pensar Pero algún día pagará Todo el daño que me hiciste Con el fuego que te quise No lo quiero ni pensar Odio Te tengo odio Odio Mi amor te di Compasión El viento se lo llevó Yo buscaré otro camino Yo buscaré otro camino Donde me sientas feliz Porque bastante sufrido Quiero de nuevo Quiero sentir Pero algún día pagará Todo el daño que me hiciste Con el fuego que te quise Con el fuego que te quise No lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar De una canción llamada odio ¡Gracias!